Nunca he sido más feliz. Estas son las palabras de un joven al final de su vida. Como todos queremos ser felices, vamos a ver cómo lo consiguió. Lo que más le gustaba era el mar. Le encantaba pescar con el arpón. Tenis, críquet, fútbol. El ping-pong, que estaba en el equipo de... en el colegio, en el equipo de ping-pong. Y también el tenis, que era el mejor. Pero también gustaba mucho de criar animales. Tenía sus canarios y también su pecera. Le gustaba mucho pescar. Le gustaba mucho la naturaleza. Siempre tuvo como unas mascotas como muy raras. Le gustaba mucho la historia también. No tenía hermanas, pero yo básicamente era su hermana. Recuerdo con mucha claridad su risa, sobre todo. Se me diagnosticó que yo tenía una enfermedad que llevaba muchísimos años, para diciéndola, que era depresión. Era una enfermedad mental que no estaba tratada durante muchísimos años. Y eso afecta a tu relación con tu mujer, a la relación con la familia, con los hijos. Yo tenía cambios de humor. A veces estaba muy huraño o me recluía a mí mismo. Claro, Pedro lo veía todo y entendía muy bien. Y por un lado comprendía a mi padre de lo que estaba llevando y lo que estaba emocionalmente sufriendo. Pero por un lado también cuidando mucho a mi madre, que la llevaba mucho a ser fuerte, a ser tú, no te preocupes mamá, que tú tienes razón. Generó toda su actividad en poder hacerme las cosas más fáciles para poder ayudarme a llevar la situación. Y pues veíamos películas juntos, nos sentábamos a ver documentales juntos. Le encantaban los documentales de la naturaleza. Hemos cambiado como seis o siete veces de colegio. Tenía que dejar a sus amigos y tenía que dejar a sus compañeros en el colegio. Y eso era muy duro para él. Nos comentó que había un niño que no se portaba bien con él. Tampoco le dimos demasiadas importancias. Y cuando avanzó el curso nos enteramos que realmente ese chico le cogía su almuerzo a mediodía y se lo tiraba a la basura. O sea, realmente el pobre lo pasó mal. A mí me sorprendió mucho porque él tampoco le vi muy triste. Mira eso. Pedro Pallastérere. Interesante. Holmes, mira, hay sangre aquí. Es definitivamente de una persona diferente. Deberíamos volver a la labor. Gracias. Después de Manchester fuimos a vivir a Harrogate por el trabajo de mi padre. Veníamos a Greigard, que es un centro del Opus Dei en Manchester. Es un club juvenil donde había más chicos ahí. Hacíamos fútbol, películas, muchas actividades. Estaba bastante lejos, unos 70 mías. Y dos horas en el coche. Y, 5 horas en el clube. Y, 4 horas en el alcalde. Y, 5 horas. Mejor a los, 4 horas en el coche. No, 6 horas en el coche. Y, 3 horas, 11 horas. Mejor a mi... Y, 3 horas. Tardesre. Y, 4 horas en el coche. Y, 5 horas en el coche. Y, 5 horas en el coche. Y, 3 horas. Y, 5 horas en el coche. un montón de trabajo y también una buena dieta. Cinco años después, Pedro y la familia se mudó a Huddersfield. Pasaron un breve tiempo en Mallorca. Cuando nos mudamos a Mallorca, lo pasó súper bien. Qué facilidad, qué planes tan chulos, que le encantaba pescar. Pues Mallorca pescando, yendo al club, a fútbol, aprendiendo con instrumentos. Honorable y gloria para la Revención. Honorable y gloria para la Revención. Nuestra empresa es una gran empresa. Nunca en mi vida he encontrado una gran勇 y una gran勇 y una gran勇 y una gran勇. Yo recuerdo la cocina que le comentamos, esa oferta que le habían hecho a su padre, pues al final no era exactamente como habíamos pensado y que a la larga para la formación de ellos era mejor empezar el bachillerato y terminarlo en Inglaterra. Y entonces él hizo así, trajo los ojos y noté que le costó. Pero nada, fue muy poco tiempo. Un poquito digo, Pedrito, ¿estás bien? Y me dijo, sí mamá. Volvemos. Y ya está. Para Pedrito fue una cruz irse de España, pero al mismo tiempo ya se estaba entregando a Dios. También aprendió a transmitir un poco lo que dio en Mallorca, esa alegría que puede tener la gente y lo que es ambiente que hemos recibido ahí. Pues dárselo también a los de Inglaterra. Ahí era un poco ese cambio de chip de cuando volvió de Mallorca. Esa visión de darse. Íbamos de Huddersfield a Manchester y Pedrito estaba involucrado en una ONG que era de mentoría de niños, por ejemplo, que venían de Somalia o de otros países bastante afectados por guerra o lo que sea. Y me acuerdo que cuando llegaba a casa, o sea, hablaba mucho de unos niños en particulares. Al vecino estaba muy solo. Dicía, Javi, ¿por qué no emita ley para que juegue con nosotros? O sea, esa visión de vamos a cuidarle. O ¿por qué no invitamos a otra persona también para estar con nosotros? Ese cambio de chip de ya no es recibir, ya es cómo puedo creer yo, cómo puedo dar yo. Me preguntaba mucho que qué me gustaba hacer. Estaba como muy interesado en mis cosas. Obviamente yo también no estaba en su vida. Me gustaba mucho salir, me gustaba tomarme una copa y él me dijo, sabes que Dios te puede ver en todas las situaciones, pero nunca era como que me juzgaba al respecto. Y siempre lo dijo como un amigo, como con mucho cariño. Había uno que nos vio jugar y se fue y volvió con una raqueta, saltó a la verja y dice, oye, ¿se importa que nos vayamos a jugar? Y poco a poco así pues empezó a coger confianza. Y yo creo que recién salió de la cárcel, tenía una hija, estaba muy solo. Y una vez Pedro le invitaba también a casa a jugar un poco al Xbox, sacaba un poco de merienda, estaba con él. Había un poco menos de diferencia de edad. Cuando llegamos a bachillerato éramos muy amigos, pero vivía tal vez a 500 metros del colegio, así que mi madre trabajaba a una distancia cercana y me dejaba por las mañanas en su casa. Y llamaba a la puerta y le levantaba a veces, porque a veces se levantaba tarde y así íbamos juntos. Y así lo hicimos casi todas las mañanas durante dos años. Fue a una excursión que era obligatoria porque son trabajos de campo, es decir, de investigación, de asignatura de geografía. Y este colegio no era de ninguna denominación y había niños, había muchos chicos musulmanes, había algunos cristianos, católicos, en su curso no había ninguno. Entonces pasaba que el domingo fuera. Entonces le preguntó a un profesor que si él podía ir a misa. Y el profesor le dijo que no podía ir solo porque era un menor y era responsabilidad del colegio, su seguridad. Y que necesitaría un grupo de seis para poder ir a misa. Entonces un profesor podía ir con ellos. Y entonces él se lo dijo a sus amigos. Y fue conmovedor porque los amigos, que no eran católicos, dijeron, sí, claro, te acompañamos a misa. Entonces coincidimos en unas jornadas de estudio y congeniamos. Entonces tuvimos varias conversaciones profundas sobre amistad, sobre vida de relación con Dios. Entonces durante una de estas conversaciones salió el tema de la vocación. Entonces me preguntó cómo había yo sabido lo que Dios me pedía de mí como numerario del Opus Dei, que es el miembro célibe dentro del Opus Dei. Entonces, como parte de estas conversaciones, yo vi que era natural preguntarle, oye, ¿y tú, Pedro? ¿Qué crees que es lo que Dios te está pidiendo? Porque era evidente que estaba abarruntando algo. Entonces durante una de estas conversaciones me dijo, no te preocupes, Pablo, lo tengo todo resuelto. Entonces al mes, pues pidió la admisión como numerario del Opus Dei, que es uno de los caminos dentro del Opus Dei de celibato apostólico. Durante una de estas conversaciones salió el tema de que a él le haría ilusión volver a España. Pero yo creo que él también entendía que como era tan inglés, él entendía tanto la cultura, era parte de este país, pues él también vio que estaba llamado a quedarse aquí. Cuando él comprendió que quizá era parte de su camino, del plan de Dios, lo dejó de hablar, porque realmente lo entregó alegremente. Era una etapa, unos meses, que yo veía a Pedro igual, pero como Pedro 2.0. Le veía más feliz, o sea, más él. Entonces yo decía, algo ha cambiado aquí. Entonces un día antes de ir a desayunar, estábamos rezando los dos juntos, paró y me dijo, Carlos, te tengo que contar algo. Y yo diría, Pedro, no me lo cuentes, ya lo sé. Tienes novia, ¿no? Y me disparó y dijo, no, no tengo novia. Y ahí yo caí y dije, ah, ya sé, eres del Opus Dei, te has hecho un numerario. Y me dijo, sí. No fue algo que entendí, pues nunca había oído hablar de un numerario. Así que probablemente me reafirmó su compromiso con la religión que eligió. Y tuve muchas conversaciones sobre por qué había hecho esto y lo que eso significaba. Siempre sentí cuando estaba hablando con Pedro que aprendí algo y así sentí después que había aprendido algo. Al principio me molestó porque creía que iba a cambiar nuestra relación. Pero luego, cuando quedé con él después, o sea, veía que no había cambiado nada, al revés. Él me decía, ay, eres mi hermana, siempre serás mi hermana. Y no sé, nuestra relación era como más cercana. Y también, cuando yo lo vi, estaba como, ¿tú estás consciente de qué te está pasando? Porque estaba tan feliz. Pedrito se ofreció ayudar en la parroquia con un grupo de Yucat y venían muchos chicos. Y un día, pues, se quedó un poco más hablando. Yo les veía, les vi venir, pues, una chica que iba al Yucat. Y entonces Pedrito me contó, al llegar a casa, y dice, mamá, ¿sabes qué me ha pasado? Pues, he estado hablando con esta chica y me ha preguntado, pues, por mí, por qué voy a hacer. Y le he comentado sobre mi vocación. Y, ¿sabes qué me ha dicho? Lo sabía. Demasiado bueno, para ser verdad. También hizo un esfuerzo para moldear su carácter. A veces tenía un carácter un poco más fuerte. O sea, me acuerdo una vez que hay un amigo mío, Greg, que se ríe mucho. Y es que estábamos en una tertulia en Greigar y Greg estaba comiendo un pastel y el de chocolate y se estaban cayendo las migas. Entonces yo, de risa, o sea, para hacer un poco el gracioso, empecé a comer las migas del chaleco. Y me acuerdo de mirar a Pedro, me miró súper intenso y dijo, Carlos, ya hemos hablado de esto. No puedes comer las migas del jersey de otro. Y, o sea, claro, a lo mejor se enfadaba tal, pero después siempre me pedía perdón. O sea, se arrepentía cuando, pero hombre, es figura de hermano mayor. Pedro solicitó estudiar ingeniería química en Imperial College en Londres. Vivía en Netherhall House. Imperial College es la mejor universidad para su carrera, parece ser. Así que estaba encantado de haber entrado allí. En Netherhall, Pedro pasó mucho tiempo con gente de todo el mundo. Como numerario, estudió, rezó y ayudó a los que le rodeaban. Regularmente simplemente desaparecía y tú te quedabas pensando, ¿a dónde vas? A la capilla. ¿Quieres venir a rezar el rosario? Y él siempre invitaba a gente. Pedro siempre estuvo ahí, para pedirme cuentas. Solía molestarme mucho. Me enfadaba porque en Netherhall la misa era muy temprano. Pero el desayuno era hacia las 8. Y entonces yo estaba allí para el desayuno. Y cada mañana Pedro se sentaba frente a mí y me decía, ¿cómo puedes llegar al desayuno pero no a misa? Y ese genuino, continuo pedirme cuentas fue muy importante para mi propio crecimiento. Siempre estuvo fascinado por el hecho de que mi madre es católica y mi padre es musulmán y él siempre estaba tratando de averiguar cómo funcionaba eso. Yo trabajaba en la parroquia que está cerca de donde vivía, en Netherhall. Yo buscaba catequistas, gente que ayudara a enseñar la fe a los niños pequeños de la parroquia. Le dije, ¿ayudarías en la parroquia? Sé que es sacrificar tus domingos y hay otras cosas que probablemente prefieras hacer. Y Pedro y otro par de jóvenes fueron muy generosos y dijeron que sí. Siempre estaba dispuesto a venir con alegría y una sonrisa para ayudar. Así que siempre me impresionó mucho su generosidad de espíritu. Una noche todos decidimos salir y esto no era algo que hiciéramos mucho pero cuando lo hacíamos, por lo general, bebíamos bastante. Y Pedro estuvo allí y fue una de las mejores noches que he pasado. No bebimos mucho. No estábamos siendo imprudentes tan solo, salimos y pasamos al rato. Fue increíble porque estaban todos estos jóvenes que tal vez no venían desde un punto de vista de la fe católica. Tal vez no venían teniendo necesariamente la misma visión moral. Y allí estaba Pedro, como un increíble testigo, como alguien que solo quería salir y simplemente tomar una cerveza con sus amigos y tener una buena conversación. Y eso fue lo que hicimos. Pedro era un intelectual y sus habilidades de comunicación eran insuperables. Así que cuando pudo hablarme de su fe o desafiarme, lo hizo con la inteligencia. Y en toda mi vida nunca me había encontrado con eso antes. Encontré eso difícil. Sí, lo fue. Porque mirando lo que había pasado me decía estoy teniendo esta conversación con alguien al que le saco 30 años. Siempre me interesó la religión, pero nunca fui una persona religiosa. Y a menudo tuvimos conversaciones sobre religión y lo que la religión significaba para él y había significado para mí y este tipo de cosas. Nos respetábamos mucho el uno al otro y estábamos de acuerdo en estar en desacuerdo en muchas cosas y al final darnos la mano. Yo no me describiría como católico no practicante, pero creo que particularmente desde que me casé mi fe se hizo más y más fuerte. Pero luego estaba la cuestión de ¿realmente escuchas? ¿de verdad escuchas? Porque él lo hizo. Raramente hablaba de sí mismo, pero escuchaba. Y él quería que tú hablaras, que te abrieras. En Ederhall empezó a sentir el dolor, aunque no le dio mucha importancia. Estuvo de vacaciones en Mallorca con su familia donde el dolor empeoró. Y su padre, al ser cirujano, se preocupó más. Viajó a Mallorca para unirse con nosotros para unos días entre Navidad y fin de año. Y ahí cuando vino le noté más delgado. Al andar se apoyaba la mano en la cadera, se agachaba y entonces me dijo ¿qué pasa? Y dice no, es que me duele, me duele la espalda. Y entonces me dijo, bueno, pues eso vamos a tener que verlo, porque puedes tener algo de espalda. Volvieron a Manchester donde confirmaron el diagnóstico de cáncer. El 2 de enero nos volvimos a Manchester y entonces fuimos a mi hospital donde le hicieron un bone scan, una resonancia y un TAC. Y finalmente le descubrimos que tenía unos dos acómodos de pelvis, que más o menos era de un volumen de un litro y medio. El que tenía que dar el diagnóstico era el cirujano. Pedir preguntó cómo era el tratamiento, se le explicó. Ya volvimos a la habitación, yo lloré porque realmente estaba mirando a mi hijo y él me dio un abrazo y me dijo Mamá, no te preocupes, Dios le da la cruz a sus amigos y yo le he dado mi vida con mi vocación. Y realmente fueron dos frases que me impactaron porque fue el momento de confirmación de su cáncer. Y él estaba muy desprendido, o sea, él tenía mucha paz porque él le había dado su vida a Dios con su vocación. Y claro, a mí lo que me salía era rezar. Él se acostó, durmió, se durmió porque le dieron medicación para el dolor y pudo dormir. Y nosotros nos quedamos rezando, su padre y yo. Y nunca se me olvidará. Fue tan rápido en entender en su corazón lo que Dios le pedía. Era un joven muy alegre y muy positivo. Pero al mismo tiempo no era alguien a quien le gustaba mucho ruido y aplausos. Y ante esto, él se callaba. Con el cáncer hubo fiestas improvisadas en la casa. Y lo aceptaba porque eso es lo que la gente quería darle. Pero no estaba muy interesado en ese tipo de cosas. Él estaría más tranquilo como muy inglés en ese tipo de carácter y en ese sentido. Tuvo que dejar Netherhall y comenzar el tratamiento en Manchester. Con su suero de quimio, cuando le conectaron le dijeron que eso lo tenía que tener puesto todo el día. Entonces lo llamaba su esposa, que no se iba a separar de eso nunca. Al principio, cuando empezó la quimio, perdió mucho peso porque no comía lo que comía lo echaba. Y le dijeron que si no ganaba peso, le iban a tener que poner un tubo. Una sola, pues no le gustaba la idea del tubo, intubarse. Así que la última revisión a la que fue, le pusieron la balanza y le dijo a la enfermera sorprendida que ya está, que había ganado, que tenía más peso del que necesitaba. Así que empezó a sacarse piedra del bolsillo diciendo, bueno, no necesito estas. El cáncer de hueso es muy doloroso. Y entonces Javi y yo le preguntamos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahora? Se giró y dijo, chavales, increíble. Me han dado una cosa, se llama morfina. Es increíble, ahora puedo dormir, tal, súper bien. Y riéndose. Y claro, nosotros nos reímos con él porque teníamos la broma de la morfina y tal. Empezó a perder el pelo, lo cual obviamente es algo común. Y con ciertas quimioterapias que se dan. Y creo que estuve en el hospital el día que se decidió que ya era suficiente. Y vamos a afeitar el resto y terminar con eso. Me parece recordar hacer algún tipo de broma sobre su pelo y reírnos de ello juntos. Y hable de la rostraga. Y hable de la rostraga. Hola a todos. Y gracias por los dos videos que me han enviado. Y le gustaría decirle a Bacht que estoy muy en contacto con lo que Putin está haciendo. Gracias a RT. Y a John Scott que me ha gustado el violín de los shows. And they... Oh, by the way, Johnny, I live in Manchester now. We moved in June. And, oh, Alvaro Pons. How's your bike riding skills? Slipping on the ice and everything. Él tenía una pecera en Greigarth mientras él estaba en el periodo de cada vez de tratamiento, se encargaba que les diesen de comer a los peces. Pero no se fiaba mucho, así que lo que hacía era no limpiar la pecera para que crecieran algas y así los peces al menos podían ir picoteando las algas del cristal. Tuve la suerte de ir con un grupo muy reducido. Salimos a las cuatro de la mañana, tomamos un avión para ir a visitarlo a Heidelberg y en ese momento había perdido todo su pelo y se le veía muy muy mal. Pero aún quedaba esa alegría, esa alegría que conocía en él, estaba radiante. Siempre me animaba para ser la mejor versión de mí mismo y hacer todo lo mejor que pudiera y yo no me sentía que estuviera haciendo eso y sin embargo veía a este joven frente a mí que todavía tenía el mismo celo y la misma alegría que cuando le conocí, cuando estaba estudiando ingeniería química en Imperial College en Londres y viviendo su mejor vida. Y ahora estaba viendo a este joven en la cama de un hospital y no le quedaba mucho más de vida y yo le dije, ¿cómo sigues viviendo eso? No es posible que puedas seguir viviendo eso, esa idea de ser lo mejor que puedas ser. Y me dijo, cada oportunidad que tienes es una oportunidad de hacerlo lo mejor que puedas. Y me contó sobre su experiencia en el hospital y lo importante que era que él fuera el mejor paciente que pudiera ser y el mejor hijo que pudiera ser y el mejor hermano que pudiera ser. Pues primero pues iba a su cuarto, se sentaba un poco y ya pues salía del cuarto e iba a la parte social para ver quién conocía, quién había mejor nuevo, que le habían diagnosticado hace poco y era una persona que siempre quería conocer a la gente alrededor suyo, no solo los enfermos, también las enfermeras. Pero al final tenía relación con todos. Y uno en particular que cogió mucha confianza fue Tom Walker. Pues él, aunque a lo mejor no le tocaba estar sentiendo el tratamiento, si sabía que Tom Walker estaba en Christie, iba a verle. Coge el coche, iba a verle, entraba otra vez en un hospital, con todos esos olores, todos esos malos recuerdos, para verle, para estar con él. Que los miércoles en el hospital había los días de pizza, que te dejaban traer amigos y en el hospital te pagaba la pizza. Y la primera vez cuando se le dijeron, ah, muy bien, muy bien, y le fueron a preguntar, bueno, Pedro, ¿cuántas pizzas quieres? Claro, en el contexto de las demás familias a lo mejor pedían uno, y luego dos, a lo mejor venía un amigo. Y Pedro dice, quiero diez pizzas. ¿En blanco? ¿Diez? No sé, es que vienen treinta. O sea, ya todos los del college mayor vinieran al hospital, y iba a tope con la pizza, y estamos ahí en la zona común del Christie, y me decía, hay una fiesta. O sea, el ruido, ojo, ojo, las pizzas, el, como que después luego ponemos una peli, o jugamos arriba, había el billar. Y en la persona de Pedro, alrededor de él siempre había alegría. Conocí a Pedro en la parroquia. Le sonreí, y él me devolvió la sonrisa. Y su sonrisa era tan cálida y generosa. Entonces, ese sábado, fue la segunda vez que vi a Pedro. Le dije, perdóname, mi hijo va a ser confirmado el miércoles, de la próxima semana. ¿Podría ser su padrino, por favor? Y él dijo, sí, por supuesto. Perdito, pues dijo que sí, que por supuesto. Claro, yo en mi corazón pensé, pues no sabemos cómo vas a estar. Y al final fue, fue padrino, estaba muy débil, porque sí que la quimioterapia otra vez volvió a ser muy fuerte, y había perdido el pelo. Pero fue su padrino. Y estoy segura de que nunca podría haber encontrado ningún padrino más adecuado que Pedro para mi hijo. Cuando estaba en el hospital, había una enfermera en la sala que había pasado un momento difícil en su vida, y ella se sentía deprimida. Pedro entabló una conversación con ella, y esperó hasta que sintió que había suficiente amistad. Y él preguntó, ¿vas a misa? Y la enfermera dijo, no. Y Pedro le dijo, por eso no estás contenta. Y la enfermera prometió empezar a practicar de nuevo su fe. Llegué al Cristi un día y entré en su habitación. Había visto a su padre, y su padre me había dicho que entrara. Y entré, y había dos monjas sentadas allí. Y eran dos monjas peruanas. Y fue un ejemplo para mí de a dónde estaba llegando el alcance de Pedro. Siempre sabía hacer bromas, ¿no? Y hacerte sonreír. Estando mal, te preguntaba por ti, por las enfermeras, por sus preocupaciones. Y se quedaban, eso se quedaban impactadas. Recuerdo a una enfermera que me decía, ¿cómo puede ser que este niño, a lo mucho que está sufriendo, se le vea tan sonriente? Te preguntaba, ¿qué tal en el Cristi? ¿Qué tal con tus compañeras? Que fuese quien fuese, él muy rápido movía la conversación a ellos. La gente venía a verle, a preguntarle cómo estaba, y él muy rápido, pues, mira, yo sabemos cómo estoy, tú cuéntame. Y además se acordaba, o sea, le preguntaba a la gente de cosas concretas, de ese trabajo, de ese proyecto, de lo que le habían contado la última vez. Eso era sorprendente. Todavía se las arregló para tener energía para decir, ¿cómo va con esa cosa que él me había preguntado la última vez que me había visto? Así que tenía cosas muy específicas que decir, y estaba muy interesado en tus cosas. ¿Cómo va tu trabajo? ¿Has logrado tener la conversación con ese colega tuyo sobre ese tema difícil del que hablamos la última vez? Me llamó bastante la atención y he estado rezando por eso, me decía. Lo tengo en mi cabeza. Will era un paciente del hospital de la planta de cáncer adolescente y tenía la misma edad de Pedrito. Y una vez, pues, tuvieron una conversación muy especial porque hablaban de todo, hablaban de música, de deporte, de todo. Y entonces, pues, también empezaron a hablar, pues, del amor. Y de conocer lo que era el amor. Entonces, pues, el amor de la familia o en general, el amor. Y Will dijo que sí, que conocía lo que era el amor. Y entonces Pedrito dijo, bueno, pues, eso es Dios. Entonces, Will dijo, pues, entonces yo le conozco. O sea, porque yo conozco el amor. Cuando le iba a saber, como que siempre te preguntaba cómo estabas. O te preguntaba cómo están tus amigos, cómo está tu familia. O sea, había siempre un punto personal que no dejaba que se hablaba de él. Entonces, yo creo que era gracioso, por ejemplo, cuando lo veías y era como su frase que te decía, ¿qué tal estás? Entonces, era evidente que era lo que tú le querías preguntar, ¿qué tal estás tú? Y él como que siempre refería todo a ti, ¿no? Pero refería todo a tus amigos, a tu familia. Recuerdo volver de Japón con una botella de whisky y compartimos un vaso de whisky juntos en Christie's. Realmente tuve que pensar cómo podría hablar sobre él en lugar de solo hablar de mí. Hay una asociación que se dedica a los chicos que tienen enfermedades graves de cáncer a que pudieran cumplir su sueño. Entonces, uno de los miembros de esta asociación entró y le preguntó a Pedrito qué le gustaría hacer. Entonces Pedrito le dijo, pues, me gustaría ir a pescar. Esta persona dijo, no, pero tú piensa grande, piensa una cosa potente. Y Pedrito dijo, bueno, realmente lo que a mí me gustaría de verdad es ir a ver al Papa. Fuimos a ver al Papa y le dijo, Santo Padre, soy numerador del Opus Dei y quería decirle que tengo cáncer y que ofrezco mi experiencia de cáncer por la Iglesia y por usted. Peranza y yo nos emocionamos un montón porque se vio ese cariño del sufrimiento de Pedrito dando solo al Papa y del cariño del Papa dando solo a Pedrito. Y Pedrito le dio la carta donde han firmado mucha gente de cáncer y tal. Y el Papa por el Perón le dijo, muchas gracias, que agradecería por todos. Y también el día anterior vimos al pedrado de Opus Dei, a Don Javier en Vila Tévere. En Heidelberg había un tratamiento de protónis y carbono que había investigado que sí que había posibilidades de curación. Y entonces contacté con ellos y me dijeron que sí, que era un tratamiento que podía dar a Pedrito y entonces lo pusimos en marcha. Él me preguntó, ¿crees que ocurrirá el milagro? Y dije, estoy rezando por ello. Y me dijo, yo tampoco estoy seguro. Pero si el milagro sucede, entonces esta noticia sobre la financiación no es tan importante. Así que es una situación ganadora, pase lo que pase. Dijo esto como si estuviera haciendo una broma con la mayor de las sonrisas. Soy Pedro y voy a decir muchas gracias por rezar por mí. Me han dicho que estoy rezando mucho. Y pues nada, mañana volamos a Alemania para empezar el tratamiento y estaré ahí hasta finales de julio. Y pues nada, rezar para que vaya todo bien. En mayo de 2015, Pedro y sus padres vinieron a Alemania. La situación, por supuesto, no era fácil, pero trató de vivir una vida normal. Me dijo, tráeme gente. Estoy interesado en conocer gente. Estoy interesado en saber más sobre Alemania. Por supuesto, visitamos la ciudad de Heidelberg. Le traje a Colonia para conocer a otros jóvenes. Fuimos a una residencia de estudiantes del Opus Dei en Colonia. Lo que vi fue un joven inteligente, bien parecido, de mente abierta, muy interesado, especialmente en mi trabajo. ¿Vas a viajar pronto a Pakistán otra vez? Sí, él estaba interesado en eso. ¿Cómo está la situación de los cristianos en Pakistán y cosas así? Estos fueron los temas en los que estaba interesado y del tratamiento, la enfermedad, el cáncer, casi no se hablaba. Entonces, luego, después de dos meses, pensé, ¿está curado o se curará pronto? Y me pareció que estaba curado cuando se fue del país. Y vimos que, gracias a Dios, pues se transformó completamente, dejó de ser activo y además todos los síntomas que tenía el perito desaparecieron. Entonces, nos dimos cuenta de que sí, que el tratamiento había funcionado. Después del tratamiento, Pedro entró en remisión. Pudo retomar sus estudios en la Universidad de Manchester viviendo en Greigar. La Pedrito era como, bueno, la vida, vuelve otra vez a tener esa energía y vuelve a empezar otra vez. O sea, ya está libre de cáncer y a por todas. O sea, vamos a empezar otra vez. Yo era la tutora académica de Pedro en la Universidad de Manchester y como estudiante fue un estudiante muy dedicado y trabajador. Realmente, tomó sus estudios muy en serio y estaba muy ilusionado en convertirse en un ingeniero químico. Yo tenía a Pedro y a otros cuatro estudiantes y todos estuvieron muy, muy unidos. Comencé mis estudios en la Universidad de Manchester al mismo tiempo que él. Creo que tenía un don para la amistad, pero aún así él intentaba seriamente llegar a conocer gente. Por lo que puedo recordar, él estaba interesado en todo tipo de temas. Tenía muchos intereses culturales, pudo disfrutar de la vida que tenía. Había un estudiante universitario francés, de primero como él, y este muchacho francés estaba nostálgico tras su primera semana en Manchester. Y Pedro caminó con él alrededor del campus. Y este chico le dio su opinión de que la vida no tenía propósito y terminaba en la nada. Y estaba triste. Y Pedro le preguntó, ¿Crees en Dios? Y el chico dijo que no. Y Pedro le dijo, por eso no estás contento. Pensó que había sido demasiado directo, pero después ese chico le volvía a buscar. Y claramente disfrutó de su compañía y se convirtieron en amigos. como secretario de la residencia, pues tenía muy en mente a los residentes y una cosa que le dolía era cuando los residentes no aprovechaban las oportunidades que tenían. si un residente que no aprovechaba para hacer amigos aquí, donde es muy fácil, no salía de la habitación, preguntaba por qué no va a sus clases a la universidad, por qué se queda en la cama, por qué no la aprovecha. De hecho, tuvimos que echar a un residente y fue una cosa que a Pedro le dolía, que a veces no aprovechaban esas oportunidades. Alguien trajo jamón y entonces a Pedrito le encantaba el jamón. Y te recuerdo una vez que podíamos estar 15, 20 personas en la habitación. Entonces, en un momento dado, el jamón le llegó a él y entonces él, con gran naturalidad y estilo y elegancia, lo pasó. Entonces eso me impresionó porque dije, ahí va, no lo ha probado. Todo iba bien hasta que volvió el dolor. Un médico de España llamado Patricio se mudó a trabajar en el Cristi y vivía en Grey Garth. Estaba preparando en enero para sus exámenes. Ahí ya el dolor cada vez empezaba a incrementar más y más y tomaba más pastillas para el dolor. Tenía la sensación de que algo andaba mal, pero, sin embargo, estudió para los exámenes y fue a todos ellos, a pesar de que estaba claramente con dolor. A lo largo del semestre, pude ver que su salud se estaba deteriorando. En algún momento comenzó a usar muletas. Le dieron un coche especial para que pudiera moverse por el campus y aparcar en cualquier lugar. Lo vi todas las semanas y nunca se perdió una tutoría. Nunca se perdía una clase. Un coche especial. En febrero de 2017 a Pedro le hicieron un escáner y a los pocos días fuimos al médico a la consulta. Él le comentó los resultados en el cual se confirmaba que el cáncer había crecido significativamente y le comentó que había quedado quimioterapia y que el cáncer era incurable. A lo cual Pedro le preguntó ¿cuál es mi expectativa de vida? Pienso que es aproximadamente unos 12 meses. Recuerdo obviamente la emoción de su madre y luego la reacción de Pedro que fue muy inglesa en el sentido de medio sonrisa y un poco de bueno, es lo que hay. Luego hablando con él le pregunté ¿qué pensaste? Hijo hombre, no me lo esperaba si sonreí pues por por no llorar y también pues ya está por no hacer sufrir a mis padres más pero pero sí no se lo esperaban no, no lo esperábamos ninguno. Yesterday I had a Dr. Lee here and he told us stood off the bat that the cancer had grown four centimeters. Obviously this was a a bit of a shock because obviously the cancer hadn't been doing anything since we finished a year and a half ago so we just assumed that the cancer had died and whatever. So obviously my mum were also shocked it took my mum about five minutes to cry and so yeah I was lying down on the bed to keep the leg raised because it was still pretty swollen. Andy was there and Petrithia was there and they were pretty stunned as well and I was just sat there smiling I don't know oh and Kate was there the liaison nurse so yeah so anyway God's got more things in store for us so yeah so the doctor said that we need more scans we need a CT bone scan the PET scan and other scans so yeah and then start chemo soon different regime not as intense it'll be five days in and then three weeks off so it's nice so you get more holidays off what else it was hard well obviously it was hard for my mum and then my dad took it quite well this time around Carl and Harry they found out later on in Greygarth they found it quite tough Harry didn't want to go with his friends to go to jump in the Trafford centre so yeah so today the day after I'm getting loads of whatsapps from everyone extra work no but I'm getting through them no I'm not today I changed the fish tank water yeah one of my little hobbies few things I still can do have some pets and so now I've just been off the phone talking to Laura what's up she suggested I write a book no way or a blog no way so I thought I'd do this video thing you know people can look after it and look look at it you know after I die you know spares me the embarrassment so anyway so today's the first day and I'm probably I'll do it every day but most days it's like it goes and he saw that I was bad that I was sad and I was trying to ocult but he to his way I was I don't know I was talking about everyday how I'm going in my career how my friends I remember everything he was he was he was and he was I gave a lot of I think one of me one of the consequences de su medicación era que lo adormecía se dormía muy fácilmente no nos enteramos porque obviamente él no lo decía pero supimos que él retrasaba la medicación si sabía que venía gente había muchas visitas mucha gente que pues nada con mucho cariño venía a verle pero a veces pues yo notaba que era el momento que se había quedado dormido o le notaba a lo mejor el efecto de la medicación y y él siempre pues quería quería atender a la gente que venía yo le me acuerdo un día que le dije Pedrito no tienes que sentirte que tienes que atender a todo el mundo porque la gente lo entenderá la gente entiende que a lo mejor no es el momento y él me dijo mamá y me sonrió y me dijo mamá no le digas nunca que no a nadie hacia el final del año uno de sus amigos vino a verme y tenía un mensaje de Pedro diciendo que estaba en el hospital y él quería que yo lo supiera ese mismo día le envié un correo electrónico a los otros estudiantes y les dije esto es lo que está pasando voy al hospital esta noche si queréis venir conmigo quedamos a las 5 fuera de mi oficina estaban allí todos ellos a las 5 esperándome así que nos dirigimos al hospital a ver a Pedro y puedo decir que estaba realmente feliz de vernos a todos estaba de muy buen humor ese día volví a la universidad inspirado por Pedro porque había tenido una conversación con él fui a verlo y obviamente soy muy consciente del hecho de que él puede que no esté con nosotros mucho más tiempo por eso quiero hablar de él y tan pronto como comenzamos a hablar me preguntó ¿estás estudiando? y yo dije sí y él dijo ¿cuánto? ¿cuánto estudias? y le respondí bastante estoy haciendo lo mejor que puedo y él me dijo eso no es suficiente sigue trabajando más y luego me dijo está bien algo más importante ¿vas a misa? dije sí ¿todos los días? no voy una vez a la semana y él me dijo vale pero tienes que ir cada día y estoy sentado allí con este joven que se está muriendo y solo está interesado en asegurarse de que yo he vuelto a la trayectoria correcta ese era su único objetivo un día le envió un mensaje de texto a un amigo he tenido un día muy malo con dolor y luego añadió en el mismo texto pero lo he estado ofreciendo por varias intenciones ¿tienes alguna intención por la que pueda rezar? una vez íbamos a su habitación y yo estaba llevando creo que era comida y una botella de agua pero la botella estaba vacía entonces tomé las cosas y las dejé en la mesa y le dije voy a llenar la botella de agua y él dijo no lo haré yo mismo más tarde y le dije pero si ni siquiera puedes caminar en ese momento él podía caminar pero con mucha dificultad y él me paró y me dijo déjalo ahí lo haré yo mismo más tarde pues eso por las noches como ya le costaba movilidad si tenía que ir al baño si necesitaba cualquier cosa pues nos organizamos aquí para acompañarle entonces alguna noche me quedé yo y una noche en particular pues eso me desperté quizá a las dos a las tres y lo escuché que estaba intentando levantarse de la cama entonces pues ya está le dije te ayudo y le dije que estamos aquí para eso para ayudarte que no te preocupes despertarme y ahí se echó a llorar y y me dijo eso bueno que no quiero ser molestia para la gente que sé que estás trabajando mañana que que esto lo que le costaba era eso saber que necesitaba que necesitaba tanta ayuda y y sentir sentirse como una molestia para los demás hacia la última parte de esa enfermedad Pedro estaba cada vez más débil en una ocasión vino la médico y le cogieron justo en el momento en el que venía del baño y notó que estaba bastante agotado de ese esfuerzo la médico le dijo bueno pero realmente no hace falta que hagas tanto esfuerzo a lo cual Pedro le dijo para mí esto es como una maratón yo soy como un corredor cuando acabo el esfuerzo necesito un tiempo para recuperarme y ya está a lo cual la médico le dijo la verdad es que Pedro tu ejemplo es muy inspirador alguna vez que yo estaba o sea muy hundido y le digo Pedro tú crees que todo esto ha merecido la pena ese esfuerzo de mantener nuestra fe tu vocación de numerario tu entregar tu vida miles de personas están rezando por ti y mira mira como Dios te está te está tratando o sea tanto dolor tanto sufrimiento y dice siéntate y me dice ven siéntate si sienta y me mira y dice Javi yo volvería a pasar por todo el tratamiento todo el sufrimiento sabiendo la cantidad de gente que estamos ayudando y ahí ya bueno me puse a llorar le daba un abrazo y él también se puso a llorar se decidió a ser numerario le dieron un puesto en Imperial College se iba a ir a Londres a Nether Hall y de repente se dio cuenta de que él tenía mucha suerte que tenía unos padres estupendos unos hermanos estupendos que tenía que había sido un estudiante tenía amigos todas las cosas se le daban bien tenía muchas cosas buenas y y que en ese momento pues él empezó a pedirle a Dios una cruz porque tenía en la cabeza bueno que Dios recompensa con la cruz y yo nunca he tenido algo serio que ofrecer nunca no he tenido mucha suerte y muchas cosas por las que dar gracias pero y empezó a pedirle a Dios una cruz entonces cuando empezó a dolerle la espalda dijo que bueno que se alegró por tener algo que ofrecer claro luego él me dijo no pensaba que iba a ser esto que Dios me iba a estar pidiendo esto también ahí me dijo que bueno que es que al final estamos aquí para para irnos al cielo y que esto es un esto es un atajo para él no pidió una enfermedad pidió algo que pudiera ofrecer porque pensaba que había sido muy afortunado estábamos él y yo ya solos en el cuarto ya se habían ido todos se puso a llorar le pregunté ¿qué pasa el pedido? y me dijo papá me gusta todo y veo que la enfermedad progresa y que no voy a poder hacer el apostolado y vivir la vida que voy a vivir porque la enfermedad está progresando y no va a poder no va a poder ser pues estábamos hablando de los futuros proyectos del Opus de Inglaterra etcétera entonces les mostré una foto de un plan de un centro que íbamos a abrir entonces Pedrito la vio y le gustó mucho pero esa noche hablando con él se emocionó mucho entonces lloró sobre lo difícil que le era no ver todos esos futuros proyectos apostólicos que no vería la familia me invitó a venir al Reino Unido y vine a Manchester a verlos estuve con él y su familia durante dos o tres días pidió tener una conversación solo conmigo y estábamos sentados aquí en el jardín y habló de su muerte vi su claridad y su preparación y me dijo que estaba preparado para irse que otros vendrán a llenar el vacío y piénsalo era un joven de 21 años me quedé totalmente impresionado especialmente con su preparación sentí que él este joven está realmente listo para morir la última vez que lo vi y nos quedamos solos en el salón de la casa familiar él me dijo no tengo miedo y eso me dijo todo sobre su vida espiritual Pedro terminó su ciclo de quimioterapia justo antes del verano del 2017 y él tenía mucha ilusión por ir a una convivencia con jóvenes en Holanda a esa convivencia iba a ir por un par de días el prelado del Opus Dei y además en la misma iba a estar el vicario de la obra don Mariano Facio teníamos que conseguir que fuera pasara lo que pasara para eso se llevó unos medicamentos para estar preparados para cualquier eventualidad lo primero que me impresionó fue su alegría la paz la serenidad que transmitía y como el deseo de no ser una persona especial notabas que tenía una relación con el señor muy cercana un chico muy piadoso dentro de la normalidad más absoluta y luego me sorprendió mucho que jamás hablaba de sus dolores aunque yo sabía que los tenía y a veces muy fuertes bueno ahí vi todo su afán apostólico lo feliz que estaba acercando sus compañeros a Dios me habló de muchos compañeros suyos y luego mantenía muchos intereses era un experto en el Isis fue muy emotivo en la cena de navidad donde le regalaron su marca favorita de whisky y su primer pensamiento fue compartirlo con los demás es un especial reserved lended scotch whisky oak age matured en oak minimum 3 years old me senté con él y él se dormía y él se dormía a veces lo que es muy comprensible porque estaba cansado y demás pero la conversación fue muy natural y luego así tal cual me preguntó porque para dar un poco de contexto en ese momento yo acababa de entrar en el Opus Dei unos meses antes y así me preguntó sin preámbulos ¿eres feliz con tu vocación? y dije sí estoy bastante feliz y luego me preguntó ¿tus padres están contentos con tu vocación? y yo dije creo que sí y luego dijo ¿estás feliz? y dije sí, sí y entonces le pregunté yo a él ¿y tú eres feliz? y él dijo nunca he sido más feliz en mi vida lo cual obviamente después de tres años de cáncer es impresionante y me impactó como Pedro tenía mucho dolor los médicos le pusieron una bomba intratecal que es un dispositivo que va conectado a la médula espinal para controlar el dolor cuando volvió a la habitación se sentó en el borde de la cama y empezó a llorar su madre que estaba ahí fue a verle a ver qué pasaba y entonces Pedro le explicó mira mamá es la primera vez en un año que no tengo absolutamente nada de dolor la primera me parece quizá la única vez que llamase entonces fui a su habitación eran quizá las 10 o las 11 de la noche y me miró y me dijo estoy preocupado porque pues me voy a morir me dejó ahí un poquito de piedra y yo creo que le dije bueno nos vamos a morir todos alguna cosa así que él me dijo eso es lo que me he estado diciendo eso es lo que me voy diciendo pero pero va a costar porque y de hecho menciona a Monse hijo no sé cómo lo hizo Monse porque me duele todo pierdo paciencia con la gente me canso rápido pero bueno tengo aquí el crucifijo es una cosa que estoy ofreciendo por el papa por el padre por la iglesia va a ser una manera difícil de irse pero bueno que ya está es una cruz a ofrecer y luego también de una manera muy inglesa después de estar a hablar un rato me dijo ya estoy más calmado ya te puedes ir ya te puedes ir a dormir entonces una noche él empezó a estar como un poco no sé que le costaba dormir y me acerqué a él y le dije venido vamos a hacer el rosario y al acercarme sacó mucha fuerza con lo débil que estaba y me dio un abrazo muy fuerte pero muy fuerte o sea yo todavía noto la fuerza la fuerza con que me abrazó como que no me dejaba ir o sea un abrazo y y ahí después ya cuando ya ya perdió esa fuerza en las manos yo lo que me impresionó es que después yo no movió más los brazos había un ambiente muy impresionante en su cuarto Pedro dormido pero la gente venía rezaba se iba más gente venía y una vez yo estaba allí yo estaba por un lado de la cama Pedro en el medio había otro chico al otro lado de la cama y este chico me dijo padre ¿sabe? yo me voy a hacer católico Pedro me insistía mucho cuando estaba cuando estaba mejor Pedro me insistía mucho en que tenía que hacerme católico y siempre resistía pero ahora lo voy a hacer el 13 de enero llegó su abuela a la casa justo a los pocos minutos de ella llegar vimos que empezó a vagonizar todos los que estábamos ahí nos reunimos familia y amigos vino el sacerdote y le dio al ocio de los enfermos rezamos la salve todos juntos y en las palabras vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos dio su último aliento era la una y media de la mañana la primera vez que fuimos a velar a Pedro el encargado nos preguntó si éramos parte de la familia y Esperanza le dijo que era su madre y nos dijo que cuando le dijeron que se iba a ocupar del cuerpo de Pedro él pensó que iba a ser un trabajo francamente difícil dulcificar el rostro de una persona joven que había padecido tanto pero para su sorpresa cuando la vio la cara de Pedro transmitía muchísima paz y no se correspondía con el efecto que la enfermedad había dejado en su cuerpo y nos dijo también que nunca había sentido tanta paz como el tiempo que había pasado con Pedro mientras lo preparaba en el funeral había más de 500 personas incluyendo 30 sacerdotes y fue celebrada por el cardenal Roch que había viajado especialmente desde Roma allí estaban sus compañeros de escuela allí estaban sus compañeros de universidad había gente del hospital médicos enfermeras y otros pacientes que estaban recibiendo tratamiento para el cáncer estaban allí tanta gente que conocía la familia y demás tuve el honor con otras personas de llevar a Pedro y lo dejamos en su sitio y nos fuimos a volver a nuestros asientos y no es que un funeral sea una experiencia divertida pero estuve caminando buscando un asiento porque no podía encontrar ninguno afortunadamente mi padre me había guardado uno justo al final del banco pero la iglesia estaba absolutamente llena había gente en la parte de atrás había gente de pie en los pasillos a los lados realmente no pudo haber más personas en este enorme lugar y creo que eso demuestra el número de personas que Pedro tocó e influenció con su vida sabes que ese es un momento muy especial porque aunque yo estaba predicando era realmente Pedrito quien las estaba predicando con su vida nosotros solo estábamos dando pruebas de su santidad de su humanidad profunda de su buen humor y su paciencia y su aliento a otras personas realmente esa iglesia llena reflejaba mucho cariño mucha gente que quiso ir gente de Harrogate de Hadesfield Harrogate son ira y vuelta tres horas en autopista tanto cariño y nosotros sí que hemos conocido gente pero no podemos llegar a una iglesia de 600 personas Pedrito había tocado a muchísima gente en su colegio en el deporte en el hospital en los clubs no sé había mucha gente que había querido a Pedrito y se había sentido muy querido por él y allí estuvieron la iglesia estaba absolutamente llena muchos sacerdotes yo creo al menos 30 al menos 30 y también un arzobispo un obispo pero esto yo para mí me mostraba el alma sacerdotal de Pedro cuando vienen y me piden puede rezar por y yo digo pídele a Pedrito que rece tengo estampas en muchos idiomas y las doy y cuando escribo a la gente personalmente no como prefecto no cartas oficiales sino cuando escribo cartas personales pongo esa pequeña oración en la carta y se la envío a ellos y pienso están comenzando a ocurrir cosas maravillosas por el compromiso de Pedro con la ingeniería química su pasión decidimos presentar una petición a la junta de examen para otorgarle un título póstulo me animaron y apoyaron los colegas que también le conocían y la junta examinadora aprobó esta solicitud por unanimidad y fue algo muy bonito poder hacerlo como departamento y para el degree de Master de Ingeniería en Ingeniería de Ingeniería de Ingeniería de Ingeniería de Ingeniería de Pedro Beléster Arenas Yo lo vi y pensé la santidad es algo accesible a la persona normal y corriente que va a la universidad tiene una vida normal y tiene una carrera profesional por delante Pedro es extraordinario porque era ordinario y eso es realmente lo que necesitamos hoy en día especialmente en la iglesia me preguntaba a mí mismo ¿yo qué hago como católico? ¿cómo puedo profundizar más en mi fe? ¿cómo puedo seguir este ejemplo de un joven que obviamente era tan dedicado a su vocación en seguir a Cristo en su vocación? Pienso que es un ejemplo porque el carácter de un joven que estaba tan lleno de vida muy inteligente que hubiera podido tener el mundo a sus pies de muchas formas diferentes eligió en cambio dedicarse enteramente a Dios esa era su verdadera sed siempre recordaré la sonrisa de Pedro el Papa Francisco habla sobre la alegría del Evangelio y Pedro era una encarnación física de la alegría del Evangelio a una persona muy de Dios siendo muy normal y que infundía alegría paz serenidad en el fondo de pantalla de la computadora con la cual habitualmente trabajo tengo una foto que nos sacamos precisamente esa tarde donde me explicó todo el problema del Medio Oriente Pedro quería y su corazón se expandió en un olvidarse de sí mismo de una manera que transmitía tanta paz tanta alegría estaba tan a gusto con él Pedro era súper fiel fiel a sus amigos fiel a su familia fiel a la obra fiel a mí nunca me falló cuando hablan de San Pedro pienso en Pedro una roca ese aperito tenía un propósito asegurarse de que todas las personas que él trataba que se acercaran a Jesús Pedro era mi mejor amigo yo no soy religioso pero tuvo un gran impacto en mi vida pero si nosotros podemos seguir hablando de Pedro y seguir transmitiendo ese esfuerzo que hizo para amar seguirlo vivo de alguna manera yo lo que haga falta sí, sí sí gracias